Bueno, hay un dicho por estos días que ser guanentino es honor que cuesta, vuelve y juega. Muy bien por el profesor Gilberto Asela Mejía, por sus alumnos, por el Colegio Nacional San José de Guanentá, que se fueron a participar en los intercolegiados en la fase departamental. Y a hoy son campeones departamentales, nos van a representar en los torneos de intercolegiados a nivel nacional. Y con una gran posibilidad de ir a Argentina, donde se realizarán estos Juegos en la parte suramericana. Qué bueno que por primera vez tuviéramos un deporte, un equipo de conjunto y el Colegio Campeón del departamento de Santander, San José de Guanentá. Esto pudimos hablar con el profesor Gilberto Asela. Profesor Gilberto Asela Mejía, técnico y profesor, padre, familia de estos chicos que han obtenido un logro enorme para el Colegio Nacional San José de Guanentá, para San Gil, más que todo en los Juegos Intercolegiados a nivel departamental. Campeones de departamentales, bienvenido a Radar STV, su programa profesor. Y cuéntenos cómo fue la experiencia de Jim Mogotes. Un saludo muy especial a los televidentes de Radar y comentarle que usted que ha sido deportista, que ha vivido todas esas actividades, sabe lo duro y lo tenaz que es llegar hasta donde llegamos. Y lo hicimos porque hay un grupo de muchachos con muchísimas ganas y con alguna preparación que han sabido afrontar las situaciones difíciles que se pasan durante un torneo de estos. Profe, usted es una de las personas, de las pocas personas que en San Gil, cuando se dedica a preparar equipos, a entrenar equipos con miras a una determinada competencia, hasta cuando llegue a su ámbito final. Y es de los que siempre ha tenido esa ambición de llegar a ser campeón nacional en Juegos Intercolegiados. ¿Esta vez se le dio desde cuándo vienen entrenando? ¿Cómo ha sido ese proceso, profesor Gilberto? Bueno, llevamos unos tres años. El año pasado se desacomó un poquito por haber trabajado en fútbol sala y micro, pero este año nos dedicamos solo al microfútbol y esperamos que no solamente, que esto sea apenas un escalón para llegar un poco más arriba. Los muchachos están con muchos deseos, estamos trabajando duro y ahora más duro. Ellos ya lo saben que hoy el primer entrenamiento después de haber clasificado, yo les dije a ustedes, en broma les dije, ustedes perdieron, porque antes era pasito, ahora va duro y vamos a seguir trabajando fuerte porque esperamos que podamos llegar a feliz término, por lo menos en la siguiente fase. Bueno, hay que recordar lo que dice usted el año pasado, tuvo la oportunidad de llegar a ser campeón, tenía un gran equipo cuando estaba Oscar, cuando estaba Pablo, lo tuvo ahí un hilito. ¿Qué diferencia hay de ese equipo al equipo que quedó campeón en el día de hoy? La madurez, esos muchachos estaban muy maduros deportivamente. Estos muchachos son un poco más jóvenes, tengo dos que acaban de ingresar a la categoría, pero a veces usted sabe y todos sabemos que para ser campeón se necesita un puntico de suerte, el tiro en el palo del otro equipo y eso ha sucedido con nosotros, hemos tenido un poquitico de suerte, con el otro equipo nos faltó los cinco para el peso, pero ahí estamos, ahora nos estamos desquitando y creo que es no solamente para la alegría de ellos, sino para la alegría de aquellos que fueron eliminados en años pasados. En esta trayectoria, en Charalá, le ganó al que quedó campeón departamental el año inmediatamente anterior, el profesor Félix, ¿no? Sí, en Charalá le ganamos y bien, y el primero que llamé cuando ganamos fue al profesor Félix, le comenté, Félix, acabamos de ser campeones, coméntenle a sus muchachos para que no se desanimen porque perdieron con uno que iba a ser grande. Bueno, nosotros, la provincia, y usted que lo ha vivido durante tantos años, profesor, como jugador, como técnico, como docente, somos como un poco marginados y nos tienen como en el recelo más grande en la capital del departamento. ¿En esta ocasión fue la excepción o seguimos siendo lo mismo, nadar contra los árbitros, nadar contra la organización? Bueno, con mucho respeto lo digo, los árbitros muy correctos, muy bien, pero sí cuando llegamos ya tienen acomodado el grupo y nosotros nos acomodaron con un campeón nacional y nos acomodaron con Bucaramanga, para que prácticamente nos tocara de una duro. Y ya apenas dije a los muchachos, mientras más bravo sea el toro, más buena es la corrida. Y si somos capaces con ellos, la final va a ser más fácil, y así fue. Bueno, ¿cómo fue? Cuéntenos, profe, ¿cómo fue empezar este recorrido en este departamental? ¿Contra quién jugaron primero, segundo, contra quién fue la final? Nosotros iniciamos con el socorro. Ganamos 3-2, partido duro, porque 3-2 es un marcador difícil. Al día siguiente jugamos con la belleza, terminamos, después de estar perdiendo 5-1, faltando 4 minutos, terminamos 5-5. Ahí demuestra uno como la garra que tienen sus jugadores, como el aguante, que él no deshacerse, porque usted 5-1 está deshecho. Y no, ellos soportaron el 5-1 y terminamos 5-5. Y al día siguiente con Bucaramanga, a quien le ganamos 3-2 también. Finalmente pasamos a la final con San Vicente, y también el partido fue 3-2. 3-2. Bueno, profe, lo que viene ahora para el tema es el nacional. ¿Es un zonal nacional que se va a hacer en qué parte, para qué fecha se tiene previsto, y expectativas para este zonal nacional? Bueno, vamos a prepararnos especialmente físicamente, porque a los muchachos a los partidos les ha quedado un poquito grande por el asunto del cronometraje. Entonces, ha sido un poquito más largo los tiempos. Vamos a prepararnos con todo el amor y con todas las ganas que tenemos, y con todo el conocimiento que tenemos. Y vamos a la ciudad de Túnez en la primera semana de septiembre, de octubre, esperando que, ya con el apoyo de Linder Santander, y esperando hacer una buena presentación. Y como yo les decía, nosotros no hemos ganado nada, pero aquí estamos, y estamos con la misma opción de todos los que van. Y si los que van tienen la opción de ser campeones, nosotros también vamos por ello. Si clasificamos en este zonal en Tunja, ¿será la primera vez que San José de Guanetá clasifique en microfútbol nacional? Sí, sería la primera vez. Hemos trajenado mucho, pero no pasábamos más de sus campeones. Y ahí estamos, con la bendición de Dios, como usted lo dice, y con la palabra que yo siempre le digo a los pelados, ustedes están con un ganador, y gracias a Dios yo siempre he sido ganador, y esperemos que sigamos en la senda del triunfo. Profe, soñar no cuesta nada, ¿no? Argentina, ¿será que lo podemos visualizar? Uy, ojalá que podamos llegar, uy, Dios mío, por lo menos que pasemos este descollo y llegáramos a Bogotá, pues ya sería otra cosa, otro pensar, pero vamos por pasos, pensemos que hay que pasar en Tunja y luego hablamos. Ya allí en Tunja, Santander, a Coldeportes, a la Liga Santanderiana, al Inder Santander, ¿le interesa que su delegado Santander, su equipo Santander, usted va a representar a Santander, llegue a ser campeón, llegue a estar metido en ese tema de darle una medalla al departamento, porque ya vamos a pensar es como departamento y no como municipio, es decir, que todas las atenciones van a estar puestas en ustedes. Sí, claro, nosotros ahorita estábamos en Mogote representando al municipio, ya el colegio sigue siendo el nombre porque no lo podemos olvidar, de ahí salió el equipo. Ahora ya vamos a representar a Santander y no van a nombrar al Colegio Guarantá, sino van a nombrar a Santander, pero yo no dejaré de nombrar a lo más hermoso que tengo en la vida después de mi familia que es el Colegio Guarantá, entonces allá estará el Colegio Guarantá y lógico que apoyado por dos muchachos del Colegio Luis Camacho. A eso iba, profe. Esta nota quiero que la gente que la está viendo siempre le ha visto a usted ese lado amable, ese lado humano, ese lado que las cosas buenas y las cosas justas se tienen que dar. Usted va reforzado, porque así la ley le permite, con dos muchachos. ¿Son de qué colegio? Son del Colegio Luis Camacho. Yo fui y hablé con la rectora, hablé con el profesor Kiko Martínez, les comenté, les dio mucho gusto, con mucho gusto lo hicieron. Los muchachos han trabajado, han entrenado como los del Guarantá. Ganamos en Saralá con ellos, ganamos ahora en Mogotes con ellos. Tengo la posibilidad de llevar a jugadores de los que estuvieron enfrentándonos a nosotros en Mogotes. Hay dos jugadores muy buenos, uno en San Vicente y uno en Bucaramanga. Pero mi respeto y mi lealtad por los muchachos del Colegio Luis Camacho y me voy a ir con ellos, que sea lo que Dios quiera. Y los prefiero a ellos, porque ellos entrenan conmigo y no a los muchachos desconocidos que pueden jugar mucho más, pero ese amor por mi pueblo, ese amor por mis muchachos, que por más que estudien en otro colegio, siguen siendo mis muchachos, me los encuentro en la calle, son los de mi pueblo y tengo que respaldar eso. Profe, o sea que ellos cuando vean esta nota, a pesar de que todos los días usted se los dice, va a ser como un aliciente más grande para que ellos se esfuercen el doble, estos muchachos, y digan aquí vamos a hacerle quedar bien al profesor y si tomó la decisión de traernos a este nacional en turno, es para que no se vaya a arrepentir. No, sí, yo creo que yo se lo he manifestado a ellos, se lo manifesté, usted sabe que yo soy una persona muy clara en mis conceptos y en mis apreciaciones, y yo les dije a ustedes van conmigo porque les debo lealtad, así como ellos se han portado lealmente conmigo, y con el equipo y con el deporte, pues yo se lo voy a pagar de la misma forma. Profe, por último no nos queda más sino STV, el programa Radar, siempre abierto para ustedes las puertas de donde está Hamilton, donde está José Luis, desearle el mayor de los éxitos, y mil y mil gracias por hacernos quedar tan bien, y como lo va a hacer también en turno a todos los angileños. Sí, eso sí, cuenten con que allá va a estar toda la garra y todo el amor que tenemos los angileños por nuestra tierra, y como decía José Luis Pinto cuando vino, dijo, yo a San Gil no lo niego en ninguna parte y igual seremos nosotros, somos de San Gil, somos del Colegio Guarenta y dos muchachos de Luis Camacho, porque vamos con todo y que mi Dios nos acompañe. ¡Gracias!